hola amigos bienvenidos a tecno pc sistemas ecuador en esta ocasión vamos a ver cómo es la instalación de windows 11 para aquellos usuarios que no saben cómo instalar antes de comenzar te tengo una buena noticia esta versión no requiere tpm para su instalación así que puedes instalarlo en equipos que no tengan tpm con toda tranquilidad una vez que ingresas la unidad de instalación en tu computador sea usb o dvd eliges el idioma el país posteriormente le damos clic a instalar ahora si no tienes una clave de instalación o de activación o de producto no te preocupes dale clic en no tengo clave de producto vamos a saltar esa opción luego podrás elegir la versión de windows que tú prefieras si tu computador tenía windows 8 o 10 original en la versión home o profesional este instalador no te mostrará ninguna otra versión adicional que no sea la correspondiente a la licencia original es decir te mostrará la versión de windows 11 home o profesional según el caso una vez que elijas el sistema le damos liga siguiente aceptamos los términos de condiciones posteriormente le damos siguiente ahora elegimos personalizado posteriormente vamos a eliminar todas las particiones de nuestra unidad de almacenamiento principal donde va a ir el sistema operativo instalado y le damos clic a siguiente una recomendación antes de realizar este paso primero te recomendamos respaldar toda tu información en una unidad de almacenamiento externa o en otro disco duro por seguridad de acuerdo posteriormente comenzará la instalación del sistema operativo y ésta podrá variar según las características técnicas de tu computador por lo general esta instalación podría tomar entre 5 minutos a 15 minutos promedio una vez que termina la instalación inicial es decir de instalar el sistema operativo en el disco o en la unidad de almacenamiento se va a reiniciar el computador mientras termina la instalación quiero comentarte que microsoft ya no va a dar más soporte a controladores de versiones de windows anteriores en este caso windows 7 windows server 2008 y windows server 2008 r2 resulta que microsoft cierra el grifo de actualizaciones de controladores para esos sistemas operativos por tanto si estás pensando en instalar windows 7 o windows server lamentablemente las actualizaciones ya no te van a dar más drivers o controladores para ser exactos el 17 de junio del 2021 microsoft dejará de publicar drivers o controladores en windows update para las versiones mencionadas ahora elegimos ecuador en mi caso ecuador o tu país según tu teclado el mío es latinoamericano vamos a darle clic en sí si tu teclado es español eliges español si quieres agregar otra distribución del teclado la agregas caso contrario omitimos buscará actualizaciones y luego de hacerlo nos va a mostrar esta sección donde nos pide que pongamos un nombre para el pc no es lo mismo el nombre de usuario y el nombre del pc en este caso el nombre del pc servirá para que podamos reconocer nuestro equipo dentro de un entorno de red vamos a ponerle pc1 como ejemplo podrás ponerle cualquier otro nombre según tu preferencia si yo accedo desde un computador x dentro de mi red para ver las carpetas compartidas de este computador en la red me aparecerá como pc1 vamos a darle clic en siguiente ahora esperamos un momento el sistema se reinicia y ahora sí nos va a permitir colocar el nombre de usuario este es el nombre del usuario es decir aquí irá el nombre de la persona que va a utilizar dicho computador recuerden que windows 8 era algo muy similar poníamos el nombre del pc y posteriormente el nombre del usuario aquí le vamos a asignar un nombre le vamos a poner tío tecno posteriormente le vamos a dar clic a siguiente es tiempo de colocar una contraseña para tu usuario de querer hacerlo hazlo caso contrario dale clic a siguiente y se omitirá esa sección puedes elegir aquí la privacidad para tu computador es decir aquellos datos que quieres compartir con microsoft recuerda que esto no compartirá datos personales tuyos sino la usabilidad del equipo y su funcionamiento ellos no van a recibir información personal tuya de ningún tipo así que no debes preocuparte si le das clic a aceptar a todo tal cual está por defecto de fábrica otro detalle que quería comentarles es que hay una serie de procesadores a los cuales microsoft no les dará soporte y los procesadores compatibles con windows 11 según microsoft son todos aquellos de desde la octava generación de intel y en procesadores elección aquellos que son skylight s&p cascade lake s&p cooper lake s&p y ice lake s&p en el caso de amd todos los procesadores compatibles de forma nativa son amd ryzen desde la serie 2000 amd ryzen threadripper desde la serie 2000 y el amd epic desde la segunda generación una vez instalado tendremos esta pantalla ahora sí ya puedes instalar tus controladores tus programas favoritos probar el sistema operativo y darte gusto recuerda que la versión oficial llegará en el mes de octubre esta versión insider ya está mucho más estable que la versión beta y puedes utilizarla con más seguridad de todas maneras cabe aclarar que es preferente que utilices el sistema en una máquina virtual para que lo puedas conocer antes de implementarlo en un equipo de uso diario que versión de windows acabamos de instalar windows 10 home windows 11 home perdón en la versión 21 h 2 compilación 22 000.51 disponible para todo el público abajo en la descripción de este vídeo así que ahí está el link revísalo y yo creo que eso sería todo por ahora un punto adicional antes de terminar microsoft confirma que la instalación de aplicaciones de android en la versión insider que estamos viendo no está disponible y que sólo estará lista y disponible a partir del mes de octubre si ya estás probando esta versión me encantaría conocer tu experiencia de uso saber los detalles técnicos del computador donde lo instalaste y no te olvides de darle pulgar arriba este vídeo suscribirte al canal y en la campanita de notificaciones y hasta el próximo tutorial nos vemos